Muy buenas a todos aquí Neferos, que tal viciates Bueno, aquí os traigo un nuevo gameplay de Crisis 3 Estamos en la parte número 7 Eh, bien, estamos en el barrio de Chinatown Lo que es el futuro Eh, tenemos a gente por aquí Vamos a ir cargándola Que está muy pesado Como que es invisible ¡Ojo! ¡Lo hemos comido, hijo! Bien No tenemos ya más armas Vamos a coger esta arma 10 balas Solo tenemos 10 balas Bueno, tenemos que ir al objetivo ese que vemos ahí en pantalla Eh... Vamos a ir por aquí Esto está un poco oscuro La verdad Esta zona Y hay enemigos por doquier Por aquí, vamos Creo que hay aquí uno No sé dónde está No sé qué pasa aquí Veo a alguien en el minimapa este A ver si se mueve Eh... Bueno, aquí hay munición Eh... ¡Oh! Bien, ha muerto Eh... Vamos a... Vamos a... Ir por aquí Bueno, así era el objetivo Joder, tío Ya está Vamos a coger esta arma mejor Está enfriando desde por aquí Aquí hay gente Pasa de ellos Es que no les veo, eh Bien Hola ¿Me está con esto? Uff Bueno, vamos a pasar de ellos Por aquí Corriendo Corre, corre, corre Punto de control alcanzado Vamos a dejar estos atrás Que está muy pesado ¡Eh! Más peña Joder, lo que sabe, eh Menudo GPS Está hecho Vamos a ver ¿Dónde estás? Es una máquina de estas Bien Voy a poner por aquí debajo Para que no me vea Vamos a seguir de frente Y tengo que ir aquí arriba ¡Eh! ¡Cago en tu madre! ¡De hecho! Bien Esto está lleno de Es un hervidero de enemigos Tengo que ir más arriba No sé por dónde se sube Aquí Subimos ¡Vamos! ¡Gente! ¡Eh! Aquí hay uno Toma ya Bájala Escopeta Vale Sí, sí Estoy camuflado Estoy aquí Camufladito Joder ¿Por dónde se sube Leche? Tengo que estar Todo el rato Estando invisible Porque Si no Me van a descubrir ¡Hostia! La torreta No quiero torretas Paso de las torretas Bueno ¿Dónde está? Para subir Joder Es que oigo pasos Y no sé dónde están Tío Este es un baño ¿Y este? Ah, mira Por aquí arriba Bien Vamos en plan sigilo 30 metros Y avanzando ¿Qué es de aquí? Ah, pausó la tirolina Estupendo Se le ha protegido Su información Supongo que nunca Averiguaremos Quien me arrancó El nanotraje Comprobación de radio Comprobación de radio Profet ¿Estás ahí? La comunicación Se ha caído El pulso electromagnético Ha tumbado la red RAS ha desaparecido Debo considerarlo La prioridad máxima Pero Michael Es tu objetivo Me cago en la hostia Me he cabreado RAS ha desaparecido Quinta joder Bueno No me deja pasar Vita Ahora sí Hostia Que destruyo Que destruyo esto ¿Qué ha pasado? Qué fuerza tengo leche Es por aquí, ¿no? Venga, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Eh, ¿hay que salir de aquí? O Por aquí arriba No sé si es por aquí Pero esto está lleno de hierba No, por aquí A la izquierda Sí, por aquí Parece Mira Vamos a jugar al billar Hostia 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 Se mueve Hostia ¿Dónde ha ido la pelota? Hostia ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? Estoy lleno Wow Sistema X Sistema X Wow Bueno, 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 bueno Vamos al lío A ver No, yo quiero la... Atención, profe Los registros de Shell Indican que hay un conector mental SEF cerca de tu posición Teniendo en cuenta Tu sensibilidad A la influencia alienígena Quizás quieras alejar Negativo Los SEF tienen una inteligencia global Una conciencia colectiva Y todo depende del alfa Ahora es libre Y todos están despertando Si los conectores mentales Son parte del proceso Necesito tenerlo vigilado ¿Una conciencia colectiva? Pero tú también tienes Mucho material alienígena En tu ADL No tengo claro Que nada de esto Sea buena idea ¿Esto, tío? ¿What? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué ha pasado ahí? Joder Bueno, venga Vamos a entrar de nuevo Atención, profe Los registros de Shell Indican que hay un conector mental SEF cerca de tu posición Teniendo en cuenta Tu sensibilidad A la influencia alienígena Aquí no quieras alejar Negativo Los SEF tienen una inteligencia global Una conciencia colectiva Y todo depende del alfa Ahora es libre Y todos están despertando Si los conectores mentales Son parte del proceso Necesito tenerlo vigilado ¿Una conciencia colectiva? Pero tú también tienes Mucho material alienígena En tu ADN No tengo claro Que nada de esto Sea buena idea ¿Qué pasa, tío? No tengo claro ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Torre 436 Aquí unidad terrestre Z1 Somos defensas fortificadas Z1 aquí control Menos de muestra enemiga Punto de reunión Otra El punto de reunión sigue siendo viable Pero esto parece un puto manicomio Guau, hasta No tengo balas Poquísimas balas tengo Venga, vamos a llegar al punto Guau, guau, guau ¿Qué pasa, tío? Madre mía La que está liando, tío El Cepha, alfa Estoy cabreado, hostia ¿Qué ha pasado, tío? Espérate, que aquí hay cosas ¿Esto qué es? Vale 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 Guau, por aquí ¿Hala? ¿Y esto? Me cojones, tío Es zona Hola, 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 hola Profe, aún no hay rastro de ras Recibo informes de actividad, eh Por toda la cúpula Están aniquilando a los ZEL ¡Halba, hola, 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 hola Están matando a todos los ZEL ¿Y esto? ¡Hasta el muerto, hasta el muerto! No, tío, porque te mueres Ya está ¿Qué dice? No, se mueve esto Puta madre Uf, madre mía Uf, me quemo Mierda, mierda Ya está A ver, arma Esta No, esta Sin munición Tengo munición Secundario Te relaciono con... No, no estoy adiestrada para esto Bueno, bueno Profe, atención Hay un emisor inutilizado cerca de tu posición Con toda esta actividad, Seth Quizá pueda reactivarse ¿No crees que deberías mantenerse a distancia? Tal vez Pero si tiene una fuente de energía Quizá pueda aprovecharla Buah, tío ¿Estos beaters? No, no tengo más Vale, voy a pasar Paso de esto Vale, vamos a seguir corriendo Vamos a seguir Pasamos de esto Joder El cel, tío Vamos a correr ahora Bien Aquí no hay nada Un grifo Eh... Aquí no hay nada Tampoco ¿Por dónde es? Aquí Buah Eh... No veo un cago por aquí Vale, es por aquí Vamos a seguir No sé qué es eso Pero paso de ahí Hostia, qué putada Qué cabrón Qué cojones es esto ¿Qué cojones es esto, Richard? Tienes que bajar el puente Para acceder al paso Bajaré el ascensor Cuando lo consigas Vamos, vamos, vamos Corre Bueno, cabrón Uff Vamos, vamos, vamos Necesito esa salida Ya Pero ya Vamos Aquí no Eh, ¿por dónde es? No es por aquí Pero oye Aquí, tengo que ir por ahí O no Hostia, qué susto Le iba a pegar un tiro aquí ¿Me vas a dejar el enfrentamiento siempre a mí? Al bichote Psycho No pasa un solo día en que no me digo que ojalá fuera tú Incluso con esa puñetera mutación de cerebro y maquinaria chef que llevas metida bajo la piel Bueno, venga, vamos Busco una base funcional de nanotraje Bueno, sí Sí, pero Yo no sé En qué momento nos hemos metido en este fregado Todavía no me he enterado de este fregado que nos hemos metido aquí, eh Vale, tenemos aquí unas carras Y tenemos Bueno, prefiero a este tema Balas ¿Qué es esto, tío? Vale, abrí el objeto Bien, nanotraje Adquiriendo datos sobre el hospital Instalando Instalación de cel De todas las fuentes disponibles Compilación completa Informe Era la principal instalación de nanoextracción En el laboratorio de desarrollo Hasta que las fuerzas rebeldes Lideradas por Clay Fontanelli La asaltaron en inutilización permanente en 2045 Liberando a Michael Saico Sikes Y Daniel Lazidein Hostia, ven el proceso Anda Los sujetos se retenían contra su voluntad Y después de las extra... Les extraían los trajes que ya estaban unidos a sus nervios Y a su piel desde hacía semanas o meses Estos procedimientos increíblemente dolorosos Se llevan a cabo Con lentitud y sin anestesia Para no interferir en la recopilación de datos Muchos sujetos no sobrevivían A este proceso El material de nanotraje extraído Se utilizó para diversos experimentos Como la mejora de la tecnología De integración entre sistemas humanos y cel Aunque ya no existen más nanotrajes Disponibles para su extracción En el interior de la cúpula Se siguen realizando pruebas Sobre el material existente de la actualidad El equipo científico Que lleva a cabo los experimentos Informa directamente Al doctor Hus Un miembro destacado De la junta CEL Consulta de Saiko Sujeto de encontrado a Saiko Tal Si que es Michael Saiko Si que es Y reforción de Desconocido No sabemos nada Bien Perfecto Pues sabemos un poquito más de la historia Y yo estoy cabreado Joder Bueno pues nada Vamos a seguir No se Hay que hacer Hostia tío Me ha pasado por la derecha Busco una tal Seguimos con la misma misión La musión Musión de textura Toma Calvo Muévete el culo ya Sef O no te mueves o Estoy cabreado contigo Calvo Hostia tío Tengo visiones Este sitio es un poco Tétrico Un poco Asqueroso ¿No? ¿Qué pasa? O sea hay agua Tío Madre mía Que destrozo ha habido aquí Aquí ha habido una masacre Increíble Venga Ahora te pones a correr Calvorota Está en el fin del mundo En el fin del mundo está Tío Tío Voy yo más rápido Que tú Venga Voy a abrir aquí Abre Abre Ahora Me dice que la abra Madre mía Madre mía Joder pisa la cabeza Perdone usted Perdone Perdone Hostia Tranquilo Tranquilo Saiko Tío Tranquilo Hombre ¿Qué te pasa? Estás aquí Oye Si pudiera encontrar Al cabrón De ser el que hizo esto Lo mataría Vamos Yo también sabes Puñetazos Hostia A ver También que hacer eso Se acabó Claire Abre la puerta Espera Tío ¿Estás bien? Sí De nada Tío ¿Estás bien? Sí A medias Calibrando sensores remotos Va a ir retraso Compensando Dentro Bloqueado Siéntate amigo Bloqueado Bueno me van a hacer Una cirugía Cirugía láser yo creo Muchos láser Tenemos que estar seguros De esto Desbloqueando el traje Romperemos los sellos De seguridad Y se liberarán Los nanorobots Si ya está impregnado De la tecnología Sed ¿Quién sabe En qué se convertirá? Madre mía Terminator Tío Robocod Mejor dicho Hazlo Accedo a los sistemas De recuperación De memoria Filtrando Madre Me han hecho Me han hecho un cristo Me han hecho un cristo Seguro Siempre Activamos un cambio fundamental En nuestra naturaleza Pero para derrotar Un enemigo Con una ferocidad De memoria Tanto Aplicaríamos Que Podríamos En ellos Hostia Los bloqueantes Receptores De 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 Madre Tío Los bloqueantes De Dopamina Se Diluyen Registro Cambios Neuronales Críticos Ahora Podría Establecer Un vínculo Estable Con Los ¿Qué es esto? Michael No deberías No ¿Por qué no? No es de mucha ayuda Lucutánea El nanotraje Quedará Totalmente Extraído Sujeto Ochoa El sargento Michael Sykes Sigue Estable En niveles Casi Óptimos De Funcionamiento Cabe Esperar Una vez De La De 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 No No Soy Tú 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 me hiciste esto Escúchame por favor Tú eres el motivo por el que En fin lucho contra él por ti ¿Por qué? ¿Por eso te importaba? ¿O fingías que te importaba? ¿Por esto? ¿Por tu puto sentimiento de culpa? No tenía elección Michael El programa ser estábamos en deuda ¿Sabes cómo funciona? ¿Qué? Me obligaron a hacerlo A toda esa gente Tuve que oír sus gritos Un día tras otro Tras otro Sé lo que hice Por Dios créeme Lo sé Y llevaré esa carga conmigo Toda mi vida Hasta el último día Michael Y sentirse mal Lo arregla ¿Verdad? Si lo sientes tanto Claire ¿Y por qué he tenido que averiguarlo así? ¿Por qué no dijiste la verdad Sin más? ¡Mentiro! Bueno 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 chaval Lo cierto es que nunca fuiste un humano decente ¡Pero madre mía! ¡Mírate ahora! ¿Qué aspecto tiene tu rostro tras ese casco hoy en día? ¿Profit? ¿Sigues tan siquiera teniendo rostro? Todos tuvimos que hacer sacrificios Tenías elección Siempre hay elección Os he dicho Lo que necesitabais saber ¿Recuerdas esto? Todos aquellos hombres murieron bajo tu mando Porque solo cumplías órdenes Porque No tenías el frío Igual que ella ¿Sigues yo? Usa ese traje tuyo Y ve a librar tus propias batallas ¿Qué dices tío? Me dejas solo Como siempre Madre mía tío Se ha cabreado el calvete tío ¡Michael! Espera No Claire Tiene razón Déjalo Madre mía tío Se nos ha cabreado el calvete Madre mía Existe el protocolo de que Arcángel se reprograme En caso de diversos resultados alternativos Si ese resultado es la amenaza del SEV de fase 3 Arcángel inicia su protocolo más agresivo disponible Estrella roja naciente ¡Oh, Dios! Van a exterminar Nueva York ¡Oh! Aniquilación Orbital Total Total Bueno, pues nada Lo vamos a dejar aquí La verdad que Bastante duro Para el calvete Y nada Nos vemos en el siguiente En el siguiente vídeo La verdad que Nos hemos quedado solos ahora mismo Bueno, estamos con Claire Y el calvete No sé qué le pasará Espero que no le pase nada Joder Tenía cariño yo Hombre Venga, hasta luego Viciates Chao No sé qué le pasará